Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Josué viene aquí al programa con un audio que él dice que es un audio revelador y que demostraría que él no es el papá de sus dos hijos. Yo también tengo derecho a saberlo, no soy el padre. Así tú digas que su papá está en el extranjero, que no son mis hijos, oye, me he pedido. ¿Perdón? Tú me has dicho el año pasado que no son mis hijos porque su papá está en el extranjero. Ahora más que todo voy a sacar toda la verdad. A mí no me interesa, Josué, lo que tú hagas o dejes de hacer, ese es tu problema. Voy a ir hasta la prensa, voy a ir hasta Canal 9, voy a ir hasta Andrea Llosa. Y lo mismo que le pasó a Cuba, me pasó a mí. Ana, la mamá de los dos hijos de Josué, es profesora de educación inicial, de kinder. Y lo que ella dice es, aquí todo el problema comienza porque es cierto, yo un día de la noche a la mañana me fui a Italia a trabajar, a Torino. Por cierto, linda ciudad, Torino, y hay muchos peruanos que me escriben desde Italia. De verdad, hay muchos peruanos que me escriben desde allá. Y ahí es cuando comienza la historia. ¿Por qué? Porque a los dos meses, Ana le dice a Josué, luego de haber regresado a Lima, a los dos meses le dice, estoy embarazada de nuestro segundo hijo, y por eso es que José duda, yo tengo aquí dos resultados de dos exámenes de ADN, así que hoy vamos a conocer la verdad de esta historia. Vamos a comenzar con Ana, quiero que ustedes la conozcan. Bienvenida, Ana, adelante, por favor. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir, qué gusto conocerte. Igualmente. Siéntate, por favor. Gracias, muy amable. Ana, eres profesora de educación inicial. Sí, mi especialidad es educación inicial, pero ahora estoy con primer grado. ¿Primer grado? Sí. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Qué pasó con Josué? ¿Por qué Josué duda de tus dos hijos? Bueno, el señor Josué es una persona, bueno, muy insegura de sí mismo. Nunca he tenido seguridad en él. ¿Cuánto tiempo has estado con él? Más de 15 años, un poco más de 15 años. ¿Ya toda una vida? Toda una vida. ¿Toda una vida? Claro, porque yo tenía 15 años cuando yo lo conocí. ¿Y cuándo han acabado ustedes? ¿Cuándo termina la relación? En el año 2021. ¿Tú sabes que cuando me dijeron que ibas a estar aquí en el programa y que tú eras educadora, que enseñabas igual, ahora me dices en primaria, pero también entiendo que has enseñado a niños de kinder, lo primero que imaginé es qué difícil estar viviendo una situación como esta en tu caso. Porque cuando hay conflictos entre padres, los niños llevan estos conflictos muchas veces al colegio, lo llevan al colegio y ahí es cuando la profesora tiene que encargarse de ayudarlos, de hablar con ellos y termina siendo como una suerte de conciliador incluso entre los papás, que no se llevan bien. En realidad, sí, como yo les decía, les comentaba al equipo de investigación, entonces es todos los días vivir constantemente con los padres de familia, escucharles sus problemas, vivir, aconsejarlos, que pasar a hacer lo mismo que les está pasando. Estoy en estos momentos, de verdad, es que no puedo creer lo que esté pasando, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tanto tiempo que he escuchado estas situaciones entre padres de familia, alrededor, cuántos años también he escuchado, me siento también parte de esa situación. Y ahora tú estás viviendo esta historia. Estoy viviendo prácticamente la historia que alguna vez me las contaron entre padres de familia. Entonces, es una situación dura, ha sido difícil, pero tampoco ha sido imposible. Entonces, el proceso es doloroso. ¿Tus hijos son hijos de Josué? Los dos son hijos de él. Los dos. Que ingrese Josué, por favor. Hola, Josué, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por venir. La historia de Josué es la siguiente. Josué conoce a Ana cuando él era cobrador de un micro, luego él comienza a estudiar para ser director técnico de un equipo de fútbol y ahora él trabaja como vigilante de una cochera. ¿A esta es la historia? Sí. ¿Qué pasó entre ustedes? 15 años juntos, me imagino que ustedes se amaron, hay unas fotos que quiero que ustedes vean. Ellos se quisieron en algún momento, tuvieron una relación, me imagino yo, bonita. ¿O no? Sí. Recuerdos. Una familia. Una hija que hoy tiene 15 años. Ahí están los tres, me imagino que todavía no había nacido el más chiquito, que tiene cuatro años. Se les veía felices. Entonces, no sé, es la percepción que yo tengo cuando veo estas imágenes. Estas son historias reales, ellos son personas reales y qué difícil es, si es que ustedes se sienten identificados con una historia como esta, ponerse de acuerdo después de haberse querido tanto. ¿Qué pasó, Josué? Lo que sucede es que Ana sembró mucha duda, o sea, ella misma sembró duda en ella, sobre su personalidad. ¿Te sientes bien? Sí, lo que pasa es que ella sembró mucha duda, ¿ya? Porque le encontré mensajes, ¿no? Varias veces. ¿Estamos hablando de la hija de 15 años o del niño de 4 años? De los dos. ¿Tú estás dudando de los dos? De los dos, sí. ¿Por qué dudas de la paternidad de tu hija de 15 años si has estado 15 años con una mujer y has tenido otro hijo más? Lo que pasa es que cuando yo estaba con ella enamorado porque convivimos en su casa después de que ella cumplió los 18 años, yo la respeté. Su padre optó por que convivimos en su casa. Convivimos en su casa y sus padres se fueron de viaje. Y en una de esas que ella empieza a trabajar, bueno, no sé, en una clínica dental. ¿Ya? Cuando estaba su padre llegaba a la hora. Cuando sus padres se fueron de viaje, ella empezó a llegar a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana. La última vez que llegó, a las 3, casi las 3 de la mañana, llegó con los pantalones mojados de la rodilla para abajo. ¿Y? Yo le pedí explicación, dijo que habían limpiado la clínica y yo agarré y me fui de la casa. Ya, pero ¿qué tiene que ver? No entiendo que llegue con los pantalones mojados, no entiendo. Es que ella había salido con otra persona. Yo le comenté a unos amigos, a mis amigos, a mis amigas, ¿no? Este, mira, mi enamorada, mi pareja ha sido así. Ha ido así, ha llegado tarde. La situación no fue así. Y me dijo que, bueno, puede ser que te ha engañado. No entiendo la relación. Lo que tú me estás queriendo decir, a ver, es que Ana, cuando ustedes estuvieron juntos al inicio, antes de que nazca tu primera hija, ella salía con otras personas y llegaba de madrugada. ¿Esa es parte del argumento que tienes tú? Sí. Y con el segundo hijo, ¿dudas por qué? Con el segundo hijo porque se fue de viaje a Italia, venía en seis meses, llegó al mes y cuando regresa ella, este, o sea... ¿Pero un viaje programado? Claro. ¿O simplemente un día te dijo, mira, Josué, he decidido irme a Torino, a Italia? Claro, y se fue. ¿Así de la nada? Así. ¿Y regresó después de cuánto tiempo? En un mes regresó. ¿Y cuáles son tus sospechas? De que después de que pasó el tiempo, ella siempre ha estado, en la laptop que tiene, ha estado conversando con diferentes personas. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque en una conversación que yo tengo en la viviencia... Yo creo que de ahí me cuentas, que ahí me cuentes qué fue lo que pasó, pero acá hay un audio que yo quiero que tú lo escuches, Ana, y vamos a hacer algo que normalmente no hacemos. Vamos a abrir el primer sobre. Hablamos de un adolescente de 15 años, y luego voy a abrir el segundo sobre, que es del niño de 4 años, pero antes quiero que escuchen este audio, porque es Josué el que nos busca, luego de que le dice lo que ustedes van a escuchar a Ana. Vamos a escuchar este audio. Yo también tengo derecho a saberlo. Soy el padre. Así te diga que su papá está en el extranjero, que no son mis hijos, ni me pido. ¿Perdón? No me ha dicho el día pasado, que no son mis hijos, porque su papá está en el extranjero. Ahora, más que todo, voy a sacar toda la verdad. A mí no me interesa, Josué, lo que tú hagas o dejes de hacer, ese es tu problema. Voy a ir hasta la prensa, voy a ir hasta Canal 9, voy a ir hasta Andrea Llosa, y lo mismo que le pasó a Cuba, me pasó a mí. Cuando dices Cuba, ¿te refieres al gato Cuba? ¿Tú te sientes identificado con el gato Cuba? Lo que pasa es que hay conductas licenciosas y conductas deshonrosas. ¿Pero qué tiene que ver el gato Cuba acá? No entiendo. Fue un tema de infidelidad. ¿Ya tú sientes que ella te ha sido infiel? Sí. Con el tema de que acabamos de escuchar un audio, ¿en algún momento tú le has dicho a Ana, Josué, que tus dos hijos son hijos de un extranjero? Ella me dijo, sí, por llamada. A ver, Andrea, disculpe, para empezar, estas cositas, que él siempre habla, yo ya estoy acostumbrada, porque él siempre habla cosas que no son. ¿Esto te lo ha comentado? Me lo ha dicho, siempre, siempre, ella siempre ha negado a mi hija, siempre la ha negado. No, nunca la he negado, sí. Entonces, yo vengo, yo vengo de parte de mi hija, no solamente mía. Qué triste. Pero, ¿tú le has dicho en algún momento a Josué que tus hijos son hijos de un extranjero y que no son hijos suyos? ¿Por qué le dije? Porque este señor, este señor es insistente con su tema de que yo le he sido infiel, con su tema de que, con quien me iré. En el colegio, cuando yo trabajaba, Andrea, el señor era muy insistente, muy, muy tóxico. Si yo te recogía, porque tú me decías que te recoja, recogía a mi hija del colegio y te recogía a ti y nos íbamos a almorzar. Y llega un tiempo en que tú me dijiste, no, ya no me vengas a recoger, de una forma que también levanta sospechas. Y entonces, le expliqué a mi hija por qué mi mamá no quiere que la recoja. Yo le dije, no quiere porque tiene trabajo. No le voy a estar llenando su cabecita de cosas que no son, o que tal vez yo pienso, pero no puedo lastimarla. Ahora. ¿Te acuerdas que tú me pedías que me hacían las videollamadas constantemente y a cada rato? Porque quiero ver a mi hijo, porque quería ver al bebé. Yo te estoy hablando de la época cuando mi hija estaba pequeña. Cuando yo trabajaba y me la llevaba. Cuando todavía no había nacido tu hija. Cuando todavía no había nacido mi hijo. Ya, pero no entiendo, ¿dónde te pedía videollamadas? Me hacía videollamadas cuando yo trabajaba. ¿En el colegio? En el colegio. Ya, en el colegio, ¿por qué? Constantemente me hacía videollamadas, llamadas. ¿Por qué? Porque te encontré el mensaje de tu amiga Elizabeth, de tal Roberto, que te la tenías bien escondidita. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Mire, yo te voy a pedir que no nombres a personas. Mira, voy a nombrar a todos, porque lamentablemente tú me has metido un embrollo. Me voy a ir a la cárcel porque estás difamando a mi persona civilmente. Yo no te he hecho daño. Te he estado depositando como debe ser. Tengo todo impreso, tengo todo, tengo todas las pruebas. Yo no lo he hecho porque la misma abogada... Ya, pero lo que quiero entender es por qué le dices en algún momento que tus hijos no son hijos de él y que son de un extranjero. Vamos a hacer algo, quiero hacer algo de una vez. Vamos a ir primero al ADN de la mayor. Y lo digo con mucho respeto porque lamentablemente hablamos de una adolescente de 15 años que sí, que está al tanto de esta historia y que lo sabe. Porque hay cosas que uno no puede ocultar. Andrea, discúlpame que le corte. Mi hija, yo vivo dándole este mensaje a él porque él la llama constantemente a mi hija. Constantemente. Para ver cómo está. Inclusive, inclusive. Pero eso no tiene nada de malo. No, me ha dicho, mamá, ¿por qué ese señor, así, por qué ese señor me llama tanto si dice que no somos sus hijos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y quién le ha dicho que no somos sus hijos? Una niña de 16 años. Tú le has dicho porque yo le dije que iban a pasar examen médicos. Yo no le he dicho en ningún momento de la prueba de él. Tú le has dicho eso. A ver, mi hija tiene 16 años que sabe de qué se trata. No, 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 no. Evidentemente tú no le puedes ocultar. ¿Tiene 15 o 16? 16 años. 16 años está al tanto de toda esta historia lamentablemente. Yo te voy a preguntar algo y con mucho respeto, Ana, quiero que tú me digas si es que tu hija de 16 años es hija de Josué. Sí. ¿Tienes alguna duda? No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Ninguna duda. Vamos a ir a Laboratorios Violinx y una vez por todas. En unos segundos vamos a leer el segundo examen de ADN, pero ahorita vamos a ir al primer examen. Entiendo que las dudas, digamos que el peso de la duda recae en el segundo niño, ¿cierto? También. Dudas más del segundo niño por un viaje que Ana hace a Torino. De ahí vamos a hablar de ese tema. Y ella regresa después de dos meses, perdón, regresa en menos de un mes, regresa y a los dos meses le dice que está embarazada. Entonces, él y su familia comienzan a sospechar y dicen, qué extraño, ¿por qué se va de la nada de un día para el otro a Torino? ¿Cómo se va y regresa en menos de un mes? No trabajó, es lo que cuenta él. Y por eso es que él tiene dudas del segundo niño. De la primera ya explicó y yo voy a abrir el sobre en este momento. Yo deseo realmente, Josué, que cuando abre el sobre el resultado sea positivo. ¿Tú quieres a la hija que tú has firmado, hija de Ana? Sí la amo, sí, pero la quiero. Pero si me pones estas circunstancias, o sea, sí la quiero. Por último... No la quieres. Yo gracias a mi hija que estoy acá. Tú siempre haces la víctima. Porque mi hija me dijo, enfrenta a mi papá. Tengo audios donde ella habla, sentí mal y habla bien de mí. Y esos audios los voy a presentar en su debido momento. ¿Por qué? Porque si tanto dices que la amas, que la quieres, una persona, un padre que ama, que adora a sus hijos, no muestra cosas que no debe a sus hijos dañando. No muestra cosas. ¿Para qué? Si dices tú que Dios le ha mostrado a ella, tú dices. Es sorprendente cómo dos personas que han estado tanto tiempo juntas, los dos, ¿ah? Han convivido cerca de 15 años aproximadamente. ¿En qué momento una pareja llega a tratarse con tanta indiferencia y con tanta cólera? ¿Cómo? Me parezco robotín. En realidad, Andrea, la situación con él... ¿Me hace identificar así porque me ha sembrado tantas dudas con esas mensajes? Ni siquiera hemos abierto los exámenes. Bueno. Robotín, dice, se sienta robotín. Robotín siempre va a formar parte aquí del programa. Y siempre aparece la palabra robotín en cualquier programa que tenga que ver con un examen de ADN. De verdad que yo deseo que no te pase lo que le pasó a Robotín. Porque fue bien duro. La gente a veces se ríe y no es para reírse. Porque de verdad lo que le pasó a Robotín fue bien triste. El sobre está cerrado. El sobre está cerrado. Es un sobre... De verdad que lo que hay en este sobre es la verdad de una historia. El comienzo de una historia o el final de una historia también al mismo tiempo. Porque el sobre lo que determina es quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. Estamos hablando de un adolescente de 16 años que está al tanto de todo porque evidentemente ella ha ido a laboratorios Violinx y ella se ha sometido a un examen de ADN. Y es ella la que le ha pedido a su mamá, a Ana, le ha dicho anda al programa. Anda al programa y quiero saber por qué mi padre duda, duda de la paternidad. Nosotros, y ustedes ya nos conocen, venimos haciendo, venimos abriendo sobres con los resultados de un examen de ADN ya desde que empezó el programa, hace más o menos unos cuatro años, cinco años. Y yo sé que ustedes se sienten familiarizados con esta historia. Años tenemos hablando sobre la paternidad y lo hacemos con mucho respeto. Porque sabemos que este resultado le puede cambiar la vida no solo a una persona, sino a cuatro, si es que estamos hablando de dos, de los dos hijos de Ana. Yo deseo realmente que tú seas... Sí, claro, que ingrese el paramédico. Si se imaginan ustedes lo que podría suceder si es que el día de hoy, el primer resultado sale negativo. Hablamos de la hija de... de Josué. ¿Puedo leer? ¿Me permites? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Estás lista, Ana? Sí. ¿Estás segura que Josué es el papá? Sí. Tengo el primer resultado de este examen de ADN y luego voy a abrir el segundo sobre. Ana Rodríguez Narváez es la mamá, la mamá del adolescente de 16 años. Y lo que determina el laboratorio BioLynx en este primer resultado, de este primer examen de ADN es lo siguiente. Josué, Teófilo, Lazo, Santillana... Sí es el padre. ¿Ya ves? ¿Ves? Tanto que la niegas a mi hija, le hablas cosas... ¿Le hablo? Bueno, eso es lo que tú dices, porque tú siempre las victimizas. Es lo que dices. Tú siempre... Está en tu poder, está bien, todo lo que tú quieras. Está en mi poder. Está bien, está todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque mi hija se siente segura conmigo. Se siente segura conmigo. Porque tú le das inseguridad. Esta historia, esta historia aún no acaba porque hay otro resultado más. Estamos hablando de un niño de cuatro años. Y para Josué, las dudas que tiene sobre la paternidad del niño de cuatro años son dudas para él, dudas sólidas, dudas que tienen una razón. ¿Por qué? Porque hace un tiempo, quiero que tú me cuentes bien, tú decides irte a Torino, a Italia. En el 2018. Y te vas. En Italia, ustedes saben que hay una colonia peruana. Hay muchos peruanos que viven en Italia, que se han ido por un futuro mejor. Y muchos de ustedes, que sé que me están viendo desde Italia, muchos peruanos me escriben. Así que a ustedes les mando un abrazo. ¿Y ven por qué? ¿Ven el programa? Me lo dicen también porque se sienten de esa manera más cerca al Perú. Josué, un día te dice, Ana, chau Josué, me voy a Italia. ¿Así de la nada o era un viaje planeado? No, era en menos de un mes. ¿Pero cómo te lo dijo? Me dijo, mi amiga está de vacaciones, yo voy a estar de vacaciones en julio, 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 y me puedo ir, voy a ir a Italia. Quisiera ir a Italia, mi amiga está allá, quisiera que me apoyes con eso porque es mi sueño ir a Europa. Ya, pero tú tenías una hija. Y te vas así de la nada. ¿Por qué no tienes fotos de Italia? Les voy a contar, les puedo contar. Sí, claro. Yo estuve en Italia un mes, hasta menos de un mes. ¿Y te fuiste para qué? En el 2018 me fui cuando mi hija tenía aproximadamente nueve, diez años. Me fui por el mismo tema que estamos pasando ahorita. Este tema ya lo pasamos desde el 2018. Ya, pero ¿para qué te vas? Porque a ver, yo me voy a Italia ¿a qué? ¿A pasear? ¿A trabajar? ¿A qué te vas? En el 2018 yo me fui porque quería trabajar. ¿Y ahí tenías trabajo ya? No, una amiga me contactó, una amiga, y me dijo que podría conseguirme trabajo allá porque yo también he estudiado geriatría. Ya. Entonces, cuidando abuelitos, lógicamente allá, yo dije, voy a ver un futuro mejor porque en realidad ese era mi sueño, ¿no? Estudiar geriatría para poder irme a España y así poder... Ya, pero tenías una hija acá. Tenía una hija. Entonces, tú te vas por un futuro mejor como muchos de ustedes que de pronto han viajado y se van. Es lamentable y es triste, además, dejas a tu hija, pero dices, voy a trabajar, voy a enviar dinero y luego me llevo mi familia. Entonces, tú te vas, pero resulta que regresas antes del mes. Sí. ¿Por qué regreso? Regreso porque mi hija, de alguna u de otra manera, también me lo pide. Su mamá de él. Ya. Estamos hablando de Luisa. Que ingrese Luisa, por favor. Luisa también ha venido. Entonces, ¿qué te decía tu ex suegra? La señora me decía... Todos los días me escribía. Buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí. La señora constantemente me llamaba, me decía, mira que tu hija va a repetir el año, mira que tu hija esto, que tu hija la van a desaprobar porque no quería ir al colegio. ¿Es así Luisa o no es así? No solamente eso. Yo me preocupaba porque la niña siempre tenía notas bajas. Ya por eso tiene sentido, que llames a su mamá y le digas, mira, las cosas no están bien acá, vuelve por tu hija. ¿Le dijiste regresa? No. ¿Y tú por qué regresaste entonces? Yo le dije que se quedara hasta diciembre por lo menos para que saque todo el gasto que había hecho. ¿Y quién te pagó el pasaje? Es la pregunta que no sé. Mi papá me prestó el dinero. Yo también, yo fui el que leí el dinero. No, mi papá me prestó el dinero. O sea, vas a negar que yo di los 5 mil soles para el viaje, para la bolsa de viaje, para el pasaje, y los 5 mil soles que te dio el dinero fue tu... Mi papá me prestó el dinero. Y yo estoy pagando, yo le he pagado la mitad del dinero a tu papá. Así que no, tengo una grabación sobre eso también de tu papá. ¿Tú grabas todo? Sí. ¿Y dónde está la grabación? Porque el psicólogo me dijo, cuando yo paso terapia... ¿Por qué grabas todo? Me parece raro, ¿no? Porque el psicólogo me dice, cuando yo grabo todo, porque el psicólogo me dice... Ya, después cuando paso la terapia, porque me pone una denuncia, entonces yo paso terapia... No, pues no estaban bien ustedes, Josué. Ya no estaban bien. No, no. Porque nadie va a grabar a su esposa si es que tienen una relación. Ella viene todos los días y me hostigaba, me hostigaba, me hostigaba. ¿Quién hostigaba a quién? ¿Tú lo hostigabas a él o él te hostigaba a ti? Ella me hostigaba. Yo trabajaba. ¿Para qué vienes temprano? Y cuando vengo tarde, porque vienes tarde, me tiraba las cosas de la cocina, me tiraba las cosas, me rompí un plato de loseta en la espalda. Tú estás hablando, eso ha pasado ya ahora en el 2021. Ya, pero a ver, yo quiero saber algo, Ana. ¿Tú llegaste a conocer en Italia a alguna persona, no sé, algún italiano? Inclusive yo le comentaba a la señorita de investigación que yo en Italia estuve muy enferma. ¿A Melody? Sí, muy enferma. ¿Por qué? Porque yo no me fui bien de acá. Yo prácticamente me fui huyendo de acá. ¿Quién es Wong? ¿Wong es el que le encontré en el chat la primera vez? ¿Chato? Eso no es de ese año. Sí, es del 21. Eso es de ahorita. No, 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 no. ¿Quién es el chat Wong? No entiendo, a ver. Estamos hablando de 2018. Respóndale, ¿quién es el chat Wong? ¿Quién es Chan Wong? Es el, es uno de sus queridos, se puede decir, ¿no? O una de las personas que ella concurría y se mandaba besitos. Eso. Tú has traído un chat, me dice el equipo de producción, hay un chat que él le descubre. Ese es el chat, Chan Wong. Sí, ese es el chat. ¿Tú sabes inglés? Algo, 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 o sea, algo. ¿Y cómo te, y cómo te, cómo te, cómo entendías ese chat? Acá dice, esa, esa, esa. Te amo, ¿no? O sea, léelo tú en inglés. I love you. I is your kids. O sea, le hablan unos niños. We're here, you do two words. O sea, ese es el básico. No, no, no. Bueno, porque escucho Radio Planeta, ¿no? Y me gusta la música en inglés. Ah, y por eso te han puesto esta canción de Bruno Mars. Esa me gusta más normalmente. Ya, y entonces tú, al escuchar estas canciones, habían palabras que se te hacían familiar cuando leíste el chat. Sí, cuando leí el chat. ¿Ya? Chan Wong. Es el único chat que tenemos. A ver, léelo, por favor. ¿Tú entiendes lo que están diciendo ahí? Bueno, algo, algo. ¿Qué crees que le está diciendo? Lo que pasa es que yo lo he traducido y es como una conversación. ¿En el traductor de Google? Sí, es como una conversación de pareja, se podría decir, ¿no? Y a lo que le está diciendo claramente ahí es que le está diciendo si quiere tener una relación y le está preguntando si es que tú quieres ser mi enamorada y yo quiero ser tu enamorado. Pero, ¿quién es Chan Wong? ¿Existe Chan Wong? Lo que él está hablando... Josué, puede sentarte, puede regresar. ...del año 2021. Pero ustedes estaban juntos. Sí. ¿Pero cuándo? ¿No se han separado recién el año pasado? En el año 2021, agosto, nosotros ya terminamos. En agosto del 2021. ¿Terminaron o vivían juntos pero habían terminado? ¿O cómo era la situación? En el año 2021... Vivíamos juntos, sino que como Yolen, yo le encontré esa evidencia en el celular, yo le encontré esa evidencia, le quito el celular, le desplieguen... Me robas, no me quitas. No, te lo quito, te lo quito por abajo. Me robas. Es mi celular, está a mi nombre. Yo lo compré, no te lo regalé, inclusive lo saqué para que puedas trabajar mejor. Hice muchas cosas por ti, por mi familia, pero tú lamentablemente estás acostumbrada a hacer eso desde que mi hija tiene creo que cuatro años. Andrea, disculpa, en agosto... Voy a leer en unos minutos el segundo resultado del segundo examen de ADN del niño de cuatro años. Quiero saber si este Changwon existe o no existe. en agosto del 2000... ¿Existe o no existe? Pregúntalo más. No le estoy diciendo fechas. Yo no lo conozco al señor, nunca lo conocía. No, pero digamos, ¿tenías una relación con el virtual? No, solamente nos conocimos y conversábamos. Pero ahora, en el 2022, sigue, sigue porque te encontré en el celular, te encontré y tú me dijiste, ya no me hablo con él. Y yo te dije, pero mira, acá está. Le tomé fotos y te dije... No te vayas, no te vayas por la tangente, porque nosotros, yo he venido a menos acá. No tengas la víctima, no tengas la víctima a mí de la verdad, porque yo tengo muchas evidencias, muchas pruebas. Agosto, tú estás sacando conversaciones privadas mías con otras personas y estás cometiendo un delito. Es que me van a meter en la casa por tu culpa, porque tú dices que eres una sartita. No puedes sacar conversaciones privadas. Tú dices que eres una señora de su casa. No, no, no. Cuando no es así, Ana, ¿estás bien lo que estás diciendo? Yo he venido, pero ten cuidado con lo que dices, porque estamos hablando por lo menos de la mamá. Tenemos la seguridad de la primera hija, de tu primera hija. Me voy a meter preso, no sé por qué. Ya, pero espérate, lo que quiero... Porque yo sé la verdad. Lo que quiero saber es algo que no me has respondido todavía. ¿Tú tenías una relación con este señor Chan Wong? ¿De dónde era Chan Wong? ¿De qué país? De Corea. De Corea. Ya, ahora dime algo. Ahora sucede, ya con frecuencia, ¿no? Sucede, no sé, seguramente muchos de ustedes tienen estas relaciones virtuales a distancia. Suele pasar ahora, hay muchas aplicaciones. En algunos casos sí, se llegan a conocer físicamente. Y en otros me tienen esta relación a distancia y de manera virtual durante años. ¿Tú tuviste una relación amorosa virtual? No. ¿Y por qué te habla de enamorado, enamorada? Solamente conversábamos. Pero es una conversación. Es una conversación. Le ponen corazoncitos, le mandan un paseo. Sí, pues si te dice... A ver, si te dice... Es porque él quería tener alguna relación. Si tú tienes un hogar... Él sí quería. Yo no quería porque todavía yo estaba saliendo de un proceso con él. ¿Y terminaron cómo ustedes entonces? ¿O todavía continúas con él? No, no, no. Yo no estoy con él. ¿Cuándo? Si tú estabas conmigo y cuando te encontré eso fue que me denunció. Señor, hay otro... Están mis medidas de protección. El tal Javier Ruiz también es... No sé quién será. ¿Quién es él? Es su amante. No sé quién será Javier Ruiz. Tengo un audio de ese señor cuando le he llamado que dice que posas tremendas de ti. ¿De dónde sacas tanto chat? ¿Cómo tú tienes tanta información de una mujer que claramente ella no te quiere, no te ama y dice que no he estado contigo en esa época? Lo que pasa es que fuimos con mis hijos al parque y yo le estuve llamando a ella. Mi hija me decía, llámalo, mamá, llámalo, papá, llámalo. Le llamé, le llamé, no sonaba, pero no se escuchaba. De repente lo tiene. Me dice, revisen su cartera, está en vibrador. Ya. Revisé y está en vibrador. ¿No? Está en vibrador. Yo no entiendo a una persona así. ¿Por qué pones en vibrador el celular si no tienes nada que ocultar? ¿Ustedes dos estaban juntos? No, ya no estábamos. Es que acá hay dos situaciones. Y miren lo que está pasando. Yo entiendo que si ustedes dos tenían una relación, todavía estaban juntos, sí entiendo que él de pronto diga, a ver, qué raro, quién es este hombre, por qué tienes este chat, qué información ocultas. Entonces, sí entiendo que él, pues, quiera revisar el celular para decir, a ver, me estás mintiendo, me estás engañando. Pero si ustedes dos ya no tenían una relación, entonces, ¿a ti por qué te tiene que importar lo que ella pueda hacer con su celular? ¿Y por qué me refiero con el celular? ¿Por qué vio esas conversaciones? Y le tomé foto, le tomé foto. Le tomó foto. ¿Cuándo terminaste con él, Ana? Yo terminé en agosto del 2021. ¿Cuándo terminaron? En agosto del 2021. ¿Cuándo terminaron? Tú le dijiste en julio, en la anuncia sale en julio. Bueno, en agosto, ella dice, terminamos. ¿Cuándo terminaron? En agosto. ¿Del 2021? Sí, del 2021. Y ahí estos chats, ¿de cuándo tuviste la relación con el señor Chang Wong? ¿Alguien tiene las fechas? ¿De cuándo son? ¿Del 2022? No, no, no fue del 2021. ¿Del 2021? Del 2021 era en agosto. Del 2021. Pero ella venía conversando tan... ¿Cómo una persona se va a conversar tan libre? No, 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 no fue una razón. A ver, esto pasa muchas veces. Sucede a veces que las parejas se van encontrando, ¿no? Se juntan ambos, tienen una familia, uno va creciendo, el otro también va creciendo. Porque, a ver, las personas se pueden casar, pero cada uno tiene proyectos individuales también. Bien, al final cada uno va creciendo de manera profesional. Tú vas creciendo, tu papá entiendo que fue profesor, tú comienzas a crecer, tú dices, quiero ser educadora, quiero ser profesora de educación inicial, inicial, y tú por tu lado eras el inicio cobrador. Ella lo quiso dejar, ella lo quiso dejar, yo fue el que le insistí para que siga la carrera. Espérate, tú eras cobrador y luego después estudias para ser director técnico de fútbol. No lo terminó. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Por qué se acabó el amor? ¿Falta de admiración? ¿Qué fue lo que pasó? Yo porque ella... El señor era muy celoso. El señor era demasiado celoso. El señor era demasiado celoso. Claro, o sea, te dejaba que vayas a tu fiesta de promociones celoso. Me hacía constantemente, 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 el señor me acosaba, me llamaba, o sea, era obsesivo. Me llamaba, me hacía videollamadas. ¿Dónde te has metido? ¿Te has metido al baño con algún profesor? Pero si tú constantemente, tú constantemente... Constantemente, y quería que le contestes las videollamadas. Si tú constantemente... Seguro que te has metido con el papá de este, con el papá del otro, hasta con la auxiliar, hasta con el coordinador. Me decía que yo me metía. Espero que tenga prueba de eso, nada más. No, no es que tenga prueba, es lo que es. No, 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 están mintiendo. Y es lo que toda la gente alrededor se da cuenta, que es lo que pasaba. Yo decidí... Claro, porque tú hacías tus cosas bien escondidas. El señor no quería estudiar, no quería... No quería estudiar. Si cuando yo terminé la carrera, Andrea... No terminaste la carrera. Sí, terminé la carrera de menores en ese full. Solamente estudiaste tres meses. Me dijo, ya, ahora que has terminado tu carrera, ¿tú crees que eso te va a tragar? Así me dijo, o sea, me quitó... Yo dije, ¿cómo? ¿Tú sientes que te humillaba? Claro. Que no te empujaba para ser una mejor persona. Me dijo, ¿por qué no mejor estudias para profesor de pedagogía? Perdón, le digo, sí, esto a mí me gusta, a mí me gusta y lo hago bien. No entiendo por qué tú... ¿Y nunca trabajaron en el mismo colegio? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. De terror de haber sido esto. Ah, bueno, acá estás como director técnico en un equipo de fútbol. Sí. ¿Así es? Sí. ¿Cómo ustedes han podido trabajar juntos en un colegio? No entiendo. Es que ahí fue el reconcilio. Ah, cuando se reconciliaron. El 2022 fue su explosión de ella porque yo había pasado una terapia donde el psicólogo me da muchos consejos y él me dice, sí, tú vas a regresar, haz tu carta notarial, porque después ella va a llamar a la policía. ¿Cuándo fue eso? Eso fue cuando, en el 2021, en noviembre, cuando pasé mi terapia. ¿Después de estos chats con Chan Wong? Sí, porque su papá la botó de la casa. Porque su papá... No, 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 no. En el 2020, claro, pues, si están diciendo que en el 2021, en agosto, fueron los chats con Chan Wong y luego después... Yo pasé por terapia. ¿Pues vuelven ustedes? Claro, sí, Andrea. ¿Por qué? Porque su papá la botó de la casa. Le dice, vas a regresar con ese... No. La botó de la casa... Andrea, discúlpeme. Y yo por mis hijos la recogí. Andrea, en agosto... Ahora, el psicólogo agarra y me dice, pero ¿para qué la recoges? ¿Por qué no mejor agarras, tráete a tus hijos a ti y déjala a ella que da su vida? Porque tú ya saben cómo se... Venga, porque ¿por qué la recogen y que ella fuera un objeto para recogerla? Claro, yo digo, pero el amar a mis hijos... Que te ríen. En agosto, no la puedo dejar. Pues así, Andrea, discúlpeme. No puedo. En agosto, José, yo terminé contigo. Agosto 2021, terminé contigo. Agosto 2021, terminé contigo porque yo estaba en una llamada con el psicólogo del colegio de mi hija y tú, y tú, y tú me estuviste llamando, llamando, llamando y yo estaba en una sesión con el psicólogo del colegio. Escúchame. Y el auxiliar que te llamó como un perro en el parque solar y en el aniversario del colegio que te llamó. Déjame hablar. Eso es. No, 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 pero dime, ¿por qué te sigo así? Quiero que sepa, Andrea, el por qué. El por qué. Dime, ¿por qué te sigo así? En el año 2018, agosto, yo estaba en una sesión con el psicólogo del colegio de mi hija porque me había llamado. La sesión duró más de media hora. Este señor, al no contestarle porque el señor era llamada tras llamada, cada minuto, cada segundo, dió llamada. Eso no me gusta, a mí. Entonces, el señor me llamó y no le contesté el teléfono porque lógicamente estaba en la sesión en esa época. ¿Y qué pasó? Llegó el señor con un argumento. Y yo nunca me enteré de esa sesión, nunca me enteré de esa sesión, nunca me dijo nada. Me dejó tirada en el piso y se fue corriendo. Si, en 2018 vivíamos en tu casa. Se fue corriendo, se fue corriendo en el 2021, perdón. Ah, 2021. No, 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 él se fue corriendo. Le tapé la boca, ¿por qué? Porque le dije, eres una mentirosa. A ver, párate, por favor. A ver, me ahorcaste. Le tapé la boca y le dije, ¿por qué mientes? Eres una mentirosa. Me ahorcaste. ¿Tú has hecho algo de lo que ella está diciendo? No, no he hecho eso. Le tapé la boca y le dije, eres una mentirosa, Luis. ¿Por qué mientes? Tú podías jurar por tus hijas que nunca les... Seguro por mis hijos que no le he ahorcado. Qué barbaridad. No le he ahorcado. De repente, ella, como se sentaba en esa silla que es movible. Yo inclusive le conté a su familia. Se fue para atrás y en ese momento mi mano, de repente, habrá corrido, pero yo me safé. No. Yo me safé. Luisa, ¿tú sabías de esa historia? Yo me safé. ¿Tú estás en duda? Sí, sabía. Ha dicho Luisa, no ha dicho Ana. Sí, sabía. Sí, sabía. Bueno, sí, he dicho Luisa. Luisa, ¿tú sabías? Conteste ella, pues no es que ella se llama Luisa. Pero yo te he preguntado a ti, no le he preguntado a Ana. Pero que ella no conteste, pues. Está faltando el respeto. Es que yo no puedo, a ver, yo trato de manejar la situación, pero lamentablemente a veces las emociones no ganan a ustedes. Estoy hablando de tu hijo también. Y uno empieza a hablar y no nos entendemos. Pero yo te estoy preguntando a ti, ¿tú sabías de toda esta situación? ¿Tú estás al tanto de esto? Bueno, sí sabía, pero yo llegaba de visita. ¿Ya? Y siempre iba a jugar con mi nieta, la mayor. ¿Tú la querías, Ana? ¿Te llevabas bien con ella? ¿Tenías una buena relación con Ana al inicio? Yo sí. ¿Ah, sí la querías? Sí. No, la sigo queriendo porque yo no puedo odiar a nadie. Qué bueno, qué bueno lo que dices, Ana. La quiero y ella lo sabe. Ella lo sabe. Entonces debe ser muy doloroso escuchar todo esto, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Y te quiero preguntar algo más. ¿Tú también dudas de la paternidad de tu hijo con el niño de cuatro años? La verdad. No sé qué dice. Lo que sientas, Luisa. Cuando nació mi hijo decían que era igualito que su hijo. Hoy. ¿Qué tal, concho? Te pasa, Ana. Te pasa. Si dudas. ¿Por qué dudas? Porque de un momento a otro se fue a Italia, regresó, se acostó conmigo y salió embarazada. ¿Usted sabía por qué me fui, señora? Yo sé. Ahora me quedé con tu hija porque yo la quiero. Usted sabía. Y su sobrino Iván también sabía. Ah, no sé qué. Acá no tiene que ver Iván nada. Estoy tratando de entender y de hilar esta historia. Y lo que estoy sintiendo, y quiero saber si esto es verdad, es que a raíz de este viaje sorpresivo, que de pronto tú dices, me quiero ir a Italia, y te vas a Torino, y regresas en menos de un mes, y no es que precisamente trabajaste. Un mes acababa mi... Claro, pero vas un mes. Es que es raro que una persona... Así te entiendo, Ana, y estoy tratando... Ella me dijo, cuando se fue allá, me dijo, yo me vine rápido, yo dije, yo pensé que te ibas a quedar seis meses o lo que sea para que... Claro, nadie se va simplemente a menos que te vayas de vacaciones, ¿no? Y me dijo, yo me vine también, yo me pude haber quedado, me dijo, pero lamentablemente me vine porque iba a perder mi familia. Te quiero preguntar algo más. ¿Tú también dudas de la paternidad de tu hijo con el niño de cuatro años? La verdad. No sé qué dice. Lo que sientas, Luisa. Cuando nacieron mi hijo decían que era igualito que su hijo. Hoy. ¿Qué tal con chula? Te pasas, Ana, te pasas. Si dudas, ¿por qué dudas? Porque de un momento a otro se fue a Italia, regresó, se acostó con mi hijo y salió embarazada. ¿Usted sabía por qué me fui, señora? Yo sé. Me quedé con tu hija porque yo la quiero. Usted sabía. Y su sobrino Iván también sabía. Ah, no sé qué... Acá no tiene que ver Iván nada. Estoy tratando, estoy tratando de entender y de hilar esta historia. Y lo que estoy sintiendo, y quiero saber si esto es verdad, es que a raíz de este viaje sorpresivo que de pronto tú dices, me quiero ir a Italia y te vas a Torino y regresas en menos de un mes y no es que precisamente trabajaste. Un mes acababa mi... Claro, pero vas un mes. Es que es raro que una persona... Sí te entiendo, Ana, y estoy tratando... Ella me dijo, cuando se fue allá, me dijo, yo me vi de rápido, yo dije, yo pensé que te ibas a quedar hace meses o lo que sea para que... Claro, nadie se va simplemente a menos que te vayas de vacaciones, ¿no? Y me dijo, yo me vine también, yo me pude haber quedado, me dijo, pero lamentablemente me vine porque iba a perder mi familia. Mira lo que me dice, ella dice que yo soy inseguro, iba a perder mi familia porque a las italianas les gusta lo de tu color. O sea, yo no entiendo. En ningún momento te dijiste. A mí también me lo dijiste. ¿Ya ves? Mira, yo ni sé que te lo he dicho a mi madre. ¿Y tú por qué no te fuiste a Italia? Ah, porque ella conocía a su amiga, dice que su amiga, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando al final tú te vas a Italia sorpresivamente, que es lo que estoy entendiendo, Ana se va a Italia, regresa rápidamente. No me voy sorpresivamente, Andrea. Bueno, pero te vas... Yo me voy por el problema que tengo con él. No, ya sé, pero no es que no es un viaje que... Es que yo me corría. Lo que voy es que no es un viaje que venías planeando y que le dices, mira, mi amor, o no sé, mira, Josué, porque ya no te llevabas bien con él. Claro, yo inclusive cuando le encontré lo de Roberto, yo me fui de la casa y le dije, me llevé mi colchón y mi cama. Pero entiendan algo, a lo que quiero llegar es que no era un viaje que tú dijiste, el próximo año me voy a ir a Italia, sino tú dijiste, a ver, ¿sabes qué? Me voy a Italia. A eso fue así, ¿no? A eso me refiero con sorpresivamente, que un día le dices, ¿sabes qué? Me voy a Italia. Y te vas, y Ana se va a Italia. Cuando llega a Italia, no se queda ni un mes. Ella regresa y a los dos meses le dice a Josué, estoy embarazada del niño que hoy tiene cuatro años. Y por eso es que Luisa, que es la abuela paterna, y Josué comienza con estas dudas, luego le encuentran estos chats con esta persona que es coreana. Entonces, ahí es cuando ellos empiezan a atar cabos, por decirlo de alguna manera, y dicen, a ver, ella está teniendo relaciones con otros hombres, relaciones virtuales. Por más que ella diga que, bueno, ella lo que está diciendo es que ya no estaba con él, pero entiendo que estas relaciones virtuales podrían para ustedes revelar, y por el audio que ustedes dos, que tú me has mostrado, que quizá en Italia ella salió embarazada. Sí, porque... Es lo que tú piensas. Porque yo, mira, yo imagino que... No dime si piensas eso. Sí, pienso. ¿Eso es lo que tú crees? Lo mismo que ella le he encontrado, muchas cosas. Ahora, esa es la duda que él tiene, pero lo que Ana dice es que esto no es así, ella tiene una versión completamente distinta. Ana, voy a abrir el sobre del segundo niño. Yo quiero saber si Josué es el papá, no es el papá. ¿Tienes alguna duda? No tengo ninguna duda, él es el papá. Él es el papá. Él es el papá. Está bien, es lo que tú dices, y yo te creo, yo te creo. Normalmente siempre cuando vienen las mujeres les creo, tú sabes, has visto el programa y sabes muchas veces lo que pasa, que a veces las mujeres mienten, y yo no digo que sea tu caso, yo te respeto, y respeto además el hecho de que estés aquí sentada, porque sé que no es fácil y sé que lo has hecho porque tu hija te lo ha pedido. Si les quiero decir algo, yo respeto el hecho de que ustedes estén aquí, porque al final lo que uno quiere es defenderse, uno viene para encontrar una solución. Ella siempre, Andrea, disculpa, ella siempre lo mía, siempre me decía burro cuando estábamos en su casa, me decía burro. Cargamos de ese tema y vamos a entrar al tema de la paternidad que por eso hemos venido. ¿Tú quieres al niño de cuatro años? Lo quiero a los dos. No lo quieres. Lo quiero a los dos. Y lo que pasa es que... No lo quieres, lo lastimas a mis hijos. Ah, Yuri, no me deja verlo. Siempre me amenaza. Siempre me amenaza. Siempre me amenaza. Mediante llamada tú les dices que soy una mujer suela a mis hijos. Siempre me amenaza con que tengo... Y eso no es querer a tus hijos. Que tengo órdenes de distanciamiento y que tienes que pasarme. Las capturas. Tienes que pasarme. Que ingrese el conciliador, pues, Andrea Chupán, a ver si nos ayuda. Que ingrese de una vez por todas. Buenas noches, conciliador. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo está? ¿Cuántas historias como esta, conciliador? Yo no entiendo a veces, ¿no? Porque las personas, ¿cómo se pueden haber querido tanto? ¿Cómo pueden haber estado tan unidos? ¿Cómo pueden haber formado una familia y después de 15 años terminan, pero, detestándose? Es más, escucho a Ana decirle, señor, usted, lo trata de señor, de usted a un hombre con el que ha compartido 15 años de su vida. Cada uno tiene una historia distinta. Cada uno tiene una verdad. Cada uno carga con esta mochila de dolor. Para algunos es traición, para otros es maltrato psicológico. Lo cierto es que a ustedes dos los une dos niños. Estoy hablando de, bueno, un adolescente que ya sabemos que sí es hija tuya y ahora vamos a entrar al niño. Y yo sí les pido que bajemos, de verdad, bajemos el volumen, el tono y empecemos a tratar de comprendernos, porque si el niño es hijo tuyo, como dice Ana, pues vas a tener una relación con ella siempre. Sí, pero ella, yo tengo los años donde ella no me trata bien, no me habla bien. Vamos primero, tú tampoco hablas muy bien, Josué. Es que, mire, cuando voy a juzgado, claro, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Tú tampoco es que te expresas muy bien de Ana. Cuando voy a juzgado, la abogada me dice que me preocupe porque me voy a ir preso. O sea, me voy a ir preso. Me imagino, voy a preguntarle al conciliador. Hazte la prueba de ADN, ¿dónde? Tengo medidas de protección. Conciliador. Están archivados, están archivados. Vamos, vamos a ir al ADN y luego vamos a hablar, si es que es tu hijo, ahí es cuando el doctor, perdón, el conciliador nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Andrea, discúlpeme, antes que usted abra el sobre, perdón, yo quiero que cuando sepan la realidad, quiero que este señor lleve terapia por lo mínimo dos años con un psiquiatra para que pueda ver a mis hijos. Tu papá está con trastorno psiquiátrico. ¿Por qué? Tu papá está con terapia psiquiátrica. Porque mis hijos están muy dañados emocionalmente. Bien dañados que cada vez que le llamo a Andrea, me dice chacho, chacho y se emociona y ella cuelga el celular. Mi hija. Cuelga la línea. Su papá le dice a mi hija que yo soy una mujerzuela. Hoy día, no, perdón. Que soy una mala mujer. ¿Perdón? Cuando hace videollamadas con mi hijito que tiene cuatro años, le dice dónde está tu mamá, para quién se fue, para qué se fue. Para eso precisamente le he pedido al conciliador José André Chumán que esté aquí porque él nos va a ayudar a tratar de llegar a una solución el día de hoy. Pero para eso ustedes también tienen que poner de su parte. Ahora sí, voy a ir al resultado del segundo examen de ADN. Un niño de cuatro años. Un viaje a Italia para José marcó esta duda. Que regresara Ana, la mujer con la que compartía su vida durante muchos años, y dos meses después le dijera, estoy embarazada. Lo que determina Laboratorio Violinx es lo siguiente. Josué, Teófilo Lazo Santillana. Si es el padre. Vamos tus dudas. Vamos tus dudas. Ahora déjamelo ver, pues. No, no te lo voy a dejar. A ver, ya. No te lo voy a dejar. Tengo derecho, Ana. Tú necesitas tratamiento psiquiátrico, ya no sé. No, psiquiátrico. Tu familia sabe que tú. Tú también, tú también necesitas más que él. Sabe que tú tienes problemas. Lo que estoy tratando de hacer el día de hoy es llegar a una solución. Habían dos dudas. Dos dudas que en realidad ya no son dudas, porque ahora sabemos de que los dos hijos de Ana son tus hijos. Entonces, tampoco se trata de que yo dudo y ahora como ya tengo el resultado del ADN, entonces ya no dudo. Pero tú me sembraste esas dudas. No se trata de eso. Se trata de que yo creo también, y entiendo por qué Ana está con mucha cólera, porque debe ser terrible para una mujer que el papá de los hijos, de sus hijos, dube de ser el padre, pese a que ella se lo ha dicho no sé cuántas veces. Entonces, yo creo que también aquí lo que tenemos que hacer es, creo yo, y te lo sugiero, pedir unas disculpas por esta duda. Pero párate, pues, pero las disculpas uno las pide de corazón, no las pide por compromiso. Si yo quiero pedir disculpas, me paro y te digo, discúlpame. Bueno, discúlpame, pero también tú sembraste muchas cosas. O pides o no pides. Yo sé que no se trata de unas disculpas, pero creo que sí podemos también enseñar, enseñarles a las personas que hay que pedir disculpas. Te pido disculpas por el error que de repente fue porque tú sembraste. Discúlpame. Yo, a usted, señor, yo no quiero conversar nada con usted. Bueno, la intención, finalmente él tuvo la intención de hacerlo. La intención siempre la tiene frente a su mamá. Cuando es detrás de su mamá. Si metes a mi mamá. No, escúchame, Ana, a ver, yo te voy a decir algo. Primero, conciliador, explíquenos legalmente qué es lo que él tiene que hacer. Corresponde acá poner orden, Andrea. No podemos enfrascarnos en esta mutua atribución de culpa porque los hijos son quienes se van a ver afectados. Y hay una pensión de alimento judicializada. Eso es de obligatorio cumplimiento. Ahora, la forma como se han venido conduciendo ustedes ha generado alguna consecuencia, incluso ha rebasado los límites legales. ¿Por qué digo esto? Si yo no profiero a mis hijos un adecuado ejemplo, hay violencia familiar. Qué grave lo que dice la mamá. No quiero que los vea, que pase tratamiento. Toda la familia, todos los integrantes de la familia deben de tener una terapia y seguidamente un régimen de visitas que nos pueda ayudar a mejorar la comunicación. Hay una deuda de 2.400 soles que él tiene que pasarle a sus hijos porque es el tiempo que no ha estado cumpliendo con lo que ha ordenado el juez. ¿Qué pasa si...? Andrés, sobre eso quiero hablar. 1.000 y 1.000 explicaciones. Pero lo cierto es que si no pagas te vas preso, es lo que dice la ley. Así es, Andrés. Así de simple, ¿ah? Tiene que estar responsable, Josué. Nadie te puede ayudar acá. Nadie, nadie. Así que te ayudas tú pagando o te vas preso. Es que yo no he dado el monto que ellos han asignado. Pero ya está la sentencia. No se trata... Imagínate... A ver... Se está burlando ahorita. Discúlpenme. Siempre te he pasado el dinero. Josué, te entiendes. Andrés, siempre le he pasado. Pero espérate, no importa si le has pasado o no le has pasado. Quiero que entiendas algo. Si un juez te dice 800 soles tienes que pasar, tienes que pasar 800 soles. ¿Des dónde? Si no ganas... Pero es lo que dice el juez. Pues así son las leyes que vamos a hacer nosotros. Y si no pasas te vas preso. Hay un montón de hombres que en ese momento están presos. Claro, yo sé. Claro. Pero tengo todas las evidencias donde ella dice, en el audio dice que no, y yo le he estado pasando todo. Pero entiendo, es que no... Escúchame, te voy a pedir algo. Si tienes que abrir tu mente, no puedes ser tan necio ante lo que yo te estoy diciendo. Puede que tú... No estoy discutiendo si tú ganas o no ganas, si es justo o no es justo. Lo que te estoy diciendo es que el juez te ha ordenado eso. Habrá que hacer otro proceso. Claro. Pero por ahora tú debes este monto y tienes que pasarlo porque la idea no es que te vayas preso. Imagínate. La idea no es que te vayas preso. Es mentira, pues. Es mentira. Pero es lo que dice el juez. Porque sí lo está pasando. Es lo que dice el juez. Entonces, por otro lado, en el tema del régimen de visitas, tú, Ana, no puedes determinar... Porque así como él también tiene argumentos y dice, yo no tengo ese monto, pero el juez se lo ha ordenado, tú tampoco puedes determinar y decir, a ver, si son mis hijos, entonces yo no quiero que él los vea porque no quiero. No, tampoco se trata de eso. No. Aquí no es que tú no quieres o él sí quiere. Acá se trata de que son los derechos de tus hijos. Sí. Y tus hijos tienen derecho a ver al papá, al menos que un juez lo ordene. Claro. Pero el juez no te lo ha ordenado. Lo que pasa es que en mis medidas de protección, en mis medidas de protección, dice que él tiene que llevar tratamiento para poder ver a mis hijos. Se ha archivado, Ana. Se ha archivado. A ver, vamos a hacer algo, ¿ya? Yo le voy a pedir algo. Aquí hay todo un tema legal porque todo está judicializado, porque estas son historias reales, como les digo, hay documentos, hay todo y son dos personas que vienen aquí a exponer una historia. Entonces, yo le voy a pedir al conciliador que por favor se reúna con ustedes dos, que revise todos los documentos y ver la forma de poder llegar a un acuerdo. Si hay una orden y el juez está diciendo que él no puede ver a tus hijos, ¿por qué? Porque tiene que pasar primero por un psicólogo o por un peritaje. Ahí, obviamente, se tiene que respetar. Finalmente, nosotros respetamos todo lo que dicen las autoridades. Vamos a respetarlo, por supuesto que sí. Si no hay eso, entonces pónganse ustedes de acuerdo porque tus hijos también tienen derecho a ver al papá. ¿Está bien? Mi hija tiene 16 años. Ella puede decidir, ella puede decidir, pero tu hijo de cuatro años no puede decidir. Entonces, hagamos algo, conversa con el conciliador. ¿Te parece? Conversa con él en un espacio aparte y conciliador, revise todos los documentos. No te preocupes, Andrea. Y ojo, los mandatos judiciales son de obligatorio cumplimiento, amigo. Yo también, yo quiero, antes de acabar, Andrea, yo quiero pedirle por favor, quiero pedirle por favor que el señor no se acerque a mí, porque yo tengo media de protección. Cuando se acerque a mí, que se dirija con respeto. Está bien. Porque él no me habla con nada de respeto. Estoy de acuerdo. Y si él quisiera ver a sus hijos, si él le naciera a ver a sus hijos, él me llamaría y me diría, ¿sabes qué, Ana? Quiero ver a mis hijos, por favor. Se acercaría con respeto. Pero si es de una manera y respetuoso, así. Mira qué importante lo que dices, porque con el conciliador justamente se puede llegar a eso, a que él te pida con respeto. Es más, no tienen ni que hablar, se puede haber una mediadora en el medio, una persona que los ayude y perfecto, no tienen ni siquiera que verse las caras. Tu hijo se va y no tiene que verte, ninguno de los dos. Pero sí, tú eres, pero escúchame lo que te digo, tú eres profesora, tú eres educadora y tú sabes, tú sabes lo importante que es para un niño tener a su papá y a su mamá. Sí, y yo se lo he dicho. Por eso, entonces hagamos eso, conversemos con el conciliador y que todo sea con respeto. Al final eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estoy buscando. Muchas gracias, Ana, me encantó conocerte. Gracias, Andrea. Gracias, Josué. Gracias. Gracias, Luisa. Conversa con el conciliador José André Chumán, por favor. Muchísimas gracias, conciliador. Reúnase con los dos aparte y lleguemos a un acuerdo de una vez por todas. Estas son historias reales. Nosotros sí contamos historias reales. Nos vemos mañana. Muchas gracias.